Arauco Arauco tiene una pena que no la puedo callar Son injusticias de simios que todos ven a aplicar Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar ¡Levántate, huanchullá! Un día llega de lejos, huéscufe conquistador Buscando montañas de oro que el indio nunca buscó Al indio le basta el oro que le relumbrará el sol ¡Levántate, curimón! Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer Le van a quitar su tierra, la tiene que defender Arauco está desolado y el acuerino de pie ¡Levántate, marquillé! A donde se fue el autaro, perdido en el cielo azul Y el alma del albarino se la llevó el viento azul Por eso pasan llorando los cueros de su cultrón ¡Levántate, pues, calzón! Del año 1400, qué lindo y frígido está A la sombra de su ruta lo pueden ver lloriquear Doctora de cinco siglos, nunca se habrá de secar ¡Levántate, quilapá! Ya rugen las elecciones, se escuchan por no dejar Pero el quejido del indio nunca se habrá de escuchar Por más que suene en la tumba, la voz de Caolpólicán ¡Levántate, curimón! Desde ese tiempo han pasado las lunas en cantidad Ya no son los españoles los que les hacen llorar Hoy son los propios chilenos los que le quitan su pan ¡Levántate, pala, aguán! Ya no florece el mañilio, ya no da fruto el piñón Se va a secar la brancaria, ya no perfuma el cedrón Porque al mapuche le clava en el centro del corazón ¡Levántate, curimón! ¡Levántate, curimón! ¡Levántate, curimón! Gracias.